¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estáis ahí? ¿Estáis seguros de que no os estoy entorpeciendo? De acuerdo, de acuerdo. ¡Suscríbete al canal! Tendremos que retroceder por el Palacio Real. De acuerdo pues, encontremos la salida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Dijo amor mío, de eso estoy seguro. No lo he soñado, o eso creo. Aunque si se piensa bien, es muy natural. Su reino ha sido conquistado. No posee nada en el mundo. No tiene a nadie que la proteja. Me necesita. Lo percibo en su forma de mirarme. Solo tendría que cogerle la mano para que fuera mía. ¿Pero por qué estoy hablando solo? ¡Estoy aquí arriba! Hay algo raro en esta librería. Mirad. Es el mismo símbolo que estaba en la columna. ¡Quedaos ahí! ¡Voy enseguida! No sirve de nada mover el espejo. No hay rayo de luz. Ya lo veo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.